Aire otra vez, aire otra vez, aire otra vez Ahí Luis, la uva, en el bocito Y ahí va Fallero, con su uracera Con tu bracito, no te conocí Te de cuido Y Solimón Yo la mandé para Nueva York, a ver si ella se arreglaba Pero la vieron salir, con la boquita pintada Y toditos mis amigos, me voceaban la vaina Que a mi no me gusta, que me sigan diciendo Que a mi no me gusta, que me sigan diciendo Que a mi no me gusta, que me sigan Paraguayo con parón Mujercita sin marrón Mujercita sin marrón Son, son, ay que son, son, son Ay que son, 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 ay que son, son Ay que son, 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 ay que son, son Ahí, Roberto Vargas, brazo. Qué brazazo tiene. Qué brazo 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 tiene. Me tiró la dirección y el tipo sigue embalado, y queriendo involucrame a mí, pero ese tipo está tostado, fumado. Me tiró la dirección y el tipo sigue embalado, me tiró la dirección y el tipo sigue embalado, se me tiró el tipo el arma en mano y me dijo me tiran pa'lante mi hermanao. ¡Racidón! ¡Dale los chances! ¡Vuélta mi corazón! ¡Que te agarre qué! ¡Tú estás loco, eh! ¡Suéltame con eso! ¡Que no, mi hermano, que yo no brego con eso! ¡Deme banda a mí! ¡Suéltame con eso! ¡Eh, tú eres mío, pero no, no! ¡Suéltame con eso! ¡Si tú quieres, dile a Miguel Play que se involucre! ¡Suéltame con eso! A mí deme banda, manito, que yo no soy de ahí. ¡Suéltame con eso! Soy un tigre de la calle, pa' tú involucrame a mí. ¡Suéltame con eso! ¡Oiga mi pana, deme banda, ruede, vayase de ahí! ¡Suéltame con eso! ¡Suéltame con eso! ¡Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado! Y se tiró el comandante, el de las cuatro letras y los tigueres del dominio quedan mangao. ¡Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado! ¡Se tiró la dirección y el tipo sigue embalado! ¡Pensó que yo era un palomón y yo con lo mío clavado! ¡Cuidado! Un pueblo sin música es un pueblo muerto. Hoy radio es la mejor alternativa para todos ustedes de alegrarse el día. ¿Recuerdas que estaremos aquí todo el día? Quiero informarles a mis amiguitas que están esperando el factor Venus. Es un producto para rebajar, para ponerte en forma. Aquellas damitas que han tenido dos, tres hijos que genéticamente han aumentado de peso, está el factor Venus. Para más información me puede enviar tu e-mail a través del e-mail mío. Lo puede enviar a soyradio760 arroba gmail.com. Repito, soyradio760 gmail.com. Me lo puede enviar, puede encabezarlo también con mi nombre, José Nicolás García. Y así pues, de una vez entonces yo agarro la información tuya y te envío la información de el factor Venus. Venus está diseñado únicamente para las mujeres, no es para hombres, ¿ok? Para los hombres vamos a tener algo bien efectivo. Aquellos hombres que están bien flaquitos y quieren tener un poquito de músculo, no grasa. Quieren aumentar en músculos. Porque a veces a las mujeres como que no les gustan tener sus cuerpitos así tan flaquitos. Les gustan sentir a un hombre de verdad, ¿ok? Pues muy pronto vamos a tener ese producto aquí. Pero primero vamos a trabajar con las mujeres que son las que más me interesan. Ya más adelante pues seguimos trabajando con la cuestión de los hombres flaquitos. que quieren aumentar y verse un poquito más, con más músculos. Así me vi yo en una época y tuve que ponerme fuertemente para aumentar músculos. Más música en tu vida, más alegría en tu corazón en Zoya Radio TV. Claro que sí. Más música en tu vida, más alegría en tu vida, más alegría en tu vida, más alegría en tu vida. Más música en tu vida, más alegría en tu vida. Más música en tu vida, más alegría en tu vida, más alegría en tu vida. Más música en tu vida, más alegría en tu vida. Deja que te hable, amor, no me ignores. Quítame esta pena de mi corazón. Deja que yo exprese todo lo que siento. No te hagas culpable de mi perdición.